Sí, existen constancias de que desde los primeros años de vida independiente los gobiernos se preocuparon por la conmemoración y la celebración de las fechas patrias. Por ese motivo, en la primera década, por ejemplo, se celebraban en homenaje al 25 de mayo las llamadas fiestas mayas y también las fiestas julias como un reconocimiento para los acontecimientos de julio de 1816. Pero, en realidad, las efemérides y los festejos como tales se implementan cuando se estructura formalmente el sistema educativo argentino a fines de siglo XIX, se organiza en forma definitiva el calendario escolar y allí se establece la celebración de efemérides como recordatorios en el presente de hechos de significación histórica ocurridos en el pasado.